Ya que hoy se celebra el Día de Reyes, veamos qué tanto ha cambiado esta fecha para las familias dominicanas. Muñeca y juego de cocina. Un carrito, pistolita y vallito. Un carrito de Javille, una pelota que me compraron una vez, una pelotita. Pistola de juguete, un caballo de aire. Un pito, una corneta. A mí lo que me regalan cuando pequeña, una muñequita de trapo una vez. El mejor regalo que mi abuela me regaló fue ese para mí. Bueno, me regalaron a veces una vallito en corneta, un pito y una pistolita de agua. Bueno, yo metí en esos campos para allá. Cualquier cosa que me dieran, yo me sentía bien. Un juguito de cocina, pequeñito, me regaló una tía. Ahora piden velocípedos, pistolas y reyes más caros. Oh, remolvidos, no, remolvidos no, pelotas, batecitos y hay pelotas. O ellos están pidiendo pistolitas, cosas así, Nintendo. Piden pistolas, piden bicicletas. Bueno, los niños de ahora piden de todo, mucho bicicleta, Nintendo, K, tablet y muchas cosas. Oh, todo lo que le puedan comprar. Tablet, computadora, Nintendo. Bueno, los niños de ahora lo que piden es pistolas, escopetas y yo a los sobrinos míos les regalé guantes y pelotas. Según expertos, los juguetes de los niños deben ir de acuerdo a la edad que tienen. Por ejemplo, de 8 a 12 meses, juguetes que se puedan apilar de diferentes formas, colores y tamaños, tazas, cubos y otros contenedores irrompibles, muñecas y títeres grandes, juguetes para empujar o arrastrar. Para niños entre 1 y 2 años, rompecabezas simples, juguetes para cavar, juegos de exterior y triciclos para principiantes. De 3 años, juegos con masilla, arcilla o plastilina, juegos de mesa sencillos como cartas, rompecabezas de piezas grandes, también ropa para disfrazarse y libros. Para niños de 4 años, se recomiendan pinturas, pinceles, acuarelas y estuches, también libros con historias cortas y dibujos, juguetes y muñecos para armar y desarmar. Para los niños de 5 años, los regalos ideales son juegos basados en deportes como pelotas, arcos de fútbol, entre otros, al igual que muñecas y juegos y accesorios de exploradores, pistas de autos, juegos de memoria visual y cuerda para saltar. Finalmente, para niños entre 6 y 8 años, juegos de experimentos, de magia, de piezas para armar, instrumentos, juegos para coser o tejer, para pintar y patines. Los de antes eran mejores, porque los reyes uno lo sentía más cuando lo daban, pues ya los carajitos no quieren que la mayoría reyes, ¿no? Antes se celebraba mejor, porque había como más espíritu, ya como que se va perdiendo el espíritu. Pues había mejor tradición, ya no hay tradición, ya. Yo creo que a pesar de nunca tener nada, la cosa era mejor que ahora. No, en los tiempos ya se celebraba mejor, porque ahora no es lo mismo, las cosas estaban demasiado duras. Bueno, antes por lo menos uno creía en los reyes magos y eso, pero ya los niños saben que eso no existe. Los de antes eran más emocionantes, más contentos. Los de antes eran más sanos, había más sanidad para los niños, más macos. Los niños creían que era verdad, que era que les regalaban los reyes. Coméntanos en redes sociales cómo se vivía o se vive esta fecha en tu familia. Síguenos como arroba con el consumidor. ¡Gracias!